Este es el centro de Nondorma. Como podéis ver, las vías están a escasos metros del núcleo urbano. El AVE lo tenemos en las puertas de Murcia. El AVE nos creará muros, división y peor calidad de vida. El día 13 la plataforma ProSoterramiento sale a la calle. El día 13 te pedimos que luches, que luches por tus derechos, que luches por todo el pueblo de Nondorma, que luches por Murcia. No queremos barrios ni pedanías divididas. El día 13 de mayo yo voy a la manifestación que convoca la plataforma por el soterramiento para que soterren las vías del AVE. El día 13 de mayo ven a la manifestación. ¡Muros no! Este es el centro de Nondorma. Como podéis ver, a mis espaldas tenemos las vías del ferrocarril. Vías que separan y dividen nuestra pedanía. El AVE ya está a las puertas de Murcia. El AVE nos va a traer muros, nos va a traer división. División de la ciudad de Murcia, división de los barrios, división de las pedanías. El día 13 de mayo la plataforma por el soterramiento sale a la calle. El día 13 de mayo te pedimos que te unas, te pedimos que luches por tus derechos, te pedimos que luches por la ciudad de Murcia, que luches por Nondormas, que luches por los cumplimientos del convenio de 2006. No queremos muros que nos dividan. No queremos infraestructuras faraónicas. Queremos soterramiento. Queremos un AVE soterrado. Aquí tenemos, como podéis ver, esto tenemos que sufrirlo a diario, muchas veces. Justo al lado del núcleo urbano. El día 13 de mayo te pedimos que te unas a la plataforma por el soterramiento. Algún día la historia de Murcia tendrá que recoger también la historia de los humildes, de los barrios del sur que han defendido con uñas y dientes el beneficio común y general de toda la ciudad que se llama soterramiento de las vías. No solo han defendido lo suyo, han defendido lo de todo. Y eso tiene un mérito suficiente para pertenecer a la historia de esta ciudad. Y el 13 de mayo estaremos con ellos y con ellas. Porque Murcia, la sistema capital de España, no se merece tener una infraestructura ferroviaria propia del siglo XIX. Porque no queremos la llegada del AVE en superficie con un muro de hormigón que divida en dos a la ciudad. Porque queremos trenes de cercanías dignos. Porque no queremos que las mercancías peligrosas atraviesen la capital. Acude, como yo, a la manifestación del próximo sábado, día 13, convocada por la plataforma por el soterramiento. El día 13 de mayo debemos animarnos a asistir a la manifestación convocada por la plataforma por el soterramiento. Y ello para que el AVE llegue a Murcia soterrado. Para que la ciudad de Murcia no quede dividida por un muro. Y para que puedas decidir a tus hijos que luchaste por una Murcia mejor. El día 13 de mayo, más que nunca, todos los murcianos y los murcianos estamos convocados a la manifestación que una plataforma como la de la Asociación para el Soterramiento ha convocado en el municipio de Murcia. Porque es de justicia, porque ya está bien, porque hoy es más necesario que nunca apoyarles para que el soterramiento del AVE y del ferrocarril en nuestro municipio sea una realidad. Estamos de hartos de que nos engañen. Por eso el próximo 13 de mayo vamos a ser decenas de miles de murcianos y murcianas quienes vamos a salir a las calles a exigir el soterramiento del tren de alta velocidad. Lo tenemos muy claro y lo vamos a dejar muy claro. Le pese a quien le pese, el tren va a pasar por abajo. Y nosotros siempre por arriba. Nos vemos este 13 de mayo. La plataforma Pro Soterramiento nos convoca a una movilización para pedir nuevamente el soterramiento de las vías del tren. Como sabéis es una cuestión histórica, más urgente que nunca, ya que si llega el AVE en superficie tendríamos un muro dividiendo la ciudad. Necesitamos sumar fuerzas. Te esperamos este 13 de mayo. No faltes. Hoy os quiero invitar a la manifestación que el próximo 13 de mayo a las 6 y media de la tarde va a salir desde el paso a nivel de Santiago el Mayor y va a dirigirse directamente a San Esteban para reclamar que se cumpla el convenio del año 2006, que se soterre el AVE a la llegada a la estación del Carmen y que mientras se hace el soterramiento y se hace la estación a 8 metros bajo tierra se quede en Beniel. Garanticemos también la circunvalación de mercancías por la ciudad de Murcia y Alcantarilla y garanticemos también que tenemos una red de cercanías mucho más decente. Toda la ciudadanía de la ciudad de Murcia, toda la ciudadanía de la región de Murcia tiene que estar en esa manifestación el próximo 13 de mayo a las 6 y media de la tarde desde el paso a nivel de Santiago el Mayor. El día 13 no podemos faltar a la manifestación que va a salir desde aquí hasta Murcia pidiendo el soterramiento, pidiendo unas mejores infraestructuras para la región de Murcia y desde la plataforma invitamos a todos los ciudadanos de la región de Murcia a que nos falten. Recuerden, 13 de mayo a las 6 y media de paso a nivel de Santiago el Mayor. Soterramiento ya. Me uno a la manifestación que ha convocado la plataforma prosoterramiento el próximo 13 de mayo. No podemos permitir que se construya un muro que divida nuestra ciudad. No podemos permitir tantos años de promesas incumplidas y de mentiras. Os animo a que os suméis también vosotros. Nos vemos el 13 de mayo. El 13 de mayo animo a todas las murcianas y murcianos a participar masivamente en la manifestación convocada por la plataforma prosoterramiento. Es vital que todos los murcianos nos movilicemos para conseguir que el ave llegue soterramiento. No queremos muros. No queremos el ave sin soterramiento. Por favor, soterramiento en el texto y la justicia. 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 Soterramiento en el texto y la justicia.